La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas hace historia para Ecuador al conseguir la primera medalla de oro en los World Games 2022. El evento se disputa en Birmingham, Estados Unidos. La ecuatoriana consigue la presa en los 10K carrera de ruta por puntos al terminar la prueba en 19 minutos, 5 segundos y 23 centésimas. Y con 12 puntos, Vargas tuvo en la colombiana Johanna Viveros una gran rival, la que llegó en tercera posición, pero por haber acumulado 10 puntos se coloca segunda, mientras que la francesa Marino Rennes es tercera tras conseguir 8 puntos. Los Juegos Mundiales es un evento aislado, que no son parte de la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Además de la medalla dorada, Vargas consiguió tres preseas de bronce. En la prueba de 10.000 metros de eliminación, la ecuatoriana llegó segunda, pero por una penalización se ubicó tercera. En los 10.000 metros carrera eliminatoria también consiguió medalla de bronce. Y en los 1.000 metros sprint también se colgó la de bronce. Y formó Antonio Reyes. La estrella de la show en el men's point 10.000 metros.